¿Pero quién? Puta madre, culiado, güey. Hola, sin cindiaria. ¿Dónde? No, 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 que aún me he quedado. Ah, dale. Acá no sale el extra, y no sale el acero acá. Acá hay una molotov. Acá hay una molotov. Acá hay una molotov. Ya, güey, si te culpamos. Culiado, güey. Me agarró en la uva, me agarró en la uva. A la negra se le quedó pegado. Bien. Recarga. Recarga. ¿Y esto? No, una escopeta, no. ¿Una escopeta? No, me gusta la que tengo. Una capuchito madre. Boomer. Anda un gormito por ahí. Ahí está, ahí está y una gorda. Igual. Pero si es una gorda, güey. ¿Le explaca a la culiado? Está gorda la güey. ¿Un splitter por abajo? No. A ver, Paco, tú, no. Y cambiar nosotros, güey. Sí. No, antes no se nunca más ni. Aquí nos estamos preparando para el fin del mundo con zombies. Sí. Vamos. Paco. ¿Tanque? No. No, no, no. ¿Eh? No, no, no. 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 ¿Qué es el huevón? ¿Hasta ahí? ¿Las flitter? ¿Se escondió? ¿Está por ahí? ¿No? ¿Qué es el smoker? Ayúdenme, es que me carga solo una carga, vale la abundancia y me carga solo una carga, ¿ok? Pero se me está desconectando del server y por favor andan pendientes de mí. Y por ahí andan boomer. ¿Dónde? Acá hay algo, sepa, arriba atrás. Ah, ok. Te protegemos, Pau. Pero vámonos. Vamos, vamos, vamos. ¿Ahí está? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Y no? Hay que ir a un tanqueco, chico, madre. Pero no disparan a mí, bueno, el tanque es la mía, güey, y disparan. ¡No, no! Mirado cuando tiran el auto, cosa cual peligrosa. ¡Oh, tanqueco, bien! ¡Piedra! Ahí cago, ahí cago. Ahí cago. Vino por mí a todas. Estoy parando, mire. Pero ya arregló el espito. El chico vio un brazo masculoso y dije, esta wea no puede ser un boomer. La speaker está ya adentro. La vi que escupió la luz. Pesquen el botiquín. No. ¿Quién te movió botiquín? Yo quiero botiquín. Pau, me tomaste. Pau, curame. Pau, curame. ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Oh, me agarró, me hizo mierda! No, mueve. Yo sé que me hizo un boomer. ¡Mira, mira cómo estoy yo! ¡No! ¡Mira a mí! ¡Venga, ahí! ¡No! ¡Ah! ¡Me muero! Ya, cura, no a la cara. Mata a nadie. Listo. ¿Cómo tanto? El Max está feliz con su mono. ¿Qué voy a dar por la mosca? ¿Por acá? ¡Oh, mira, aquí tengo otro botiquín! ¿Quién quiere re... curar? La cara. La... No, la Pau. No, al Gino. Dale, dale. Ya, el que quieren para cagar después. Dale, si no estamos tan mal tampoco. Ya. Tengo un botiquín de emergencia para que esté para cagar. Un pacacera. Y aquí hay una hueá. Escuché una hueá rara. Botiquín. Un botiquín. Boomer. Boomer, Smoky, y Hunter. Hay que bajarte. Me cagué de dos, me falta un Smoker. Ya, está listo. ¡Venga, ya, tío! ¡Esta es más culiado, güey! ¡Me vino en fronto, güey! ¡Me odio, güey! No, güey, no te odio. ¡A uno! ¡Vac Smoky, vi que hay las caras! ¡Mira el culiado! ¡Sí, mira el culiado, güey! No sé de qué me dice. ¡Mira acá, Chai! ¡Mira, mira esto mal de acá! ¡Qué mierda, güey! ¡Mira! ¡Jajaja! ¡Gabrón! ¡A uno, güey! ¡A uno, güey! ¡A uno! ¡A uno! ¡Se caigan a uno con el blindado! te dejan palito si, te caché que te cae el palo chan chan no hace falta la castiel viejo bueno maté, maté el chalet con la mili pero que me, pero bueno no hay pari estoy andando con una espada como te voy a disparar no, 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 wait, por ahi uuuh, me cago me cago no, me cago me cago espérate, yo voy a tomar la payphone y usted ya, y quien me levanta hay una bolota que me da el baño quien me levanta pero no, caro no, caro no el lleno, el lleno no, si yo tengo mi botiquín si, el tiene botiquín, por eso vamos ok oye, mejor salgamos aca si, hay que ir por alla no, 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 no ah, pero no, no pero no me quedo atascando a la orilla aca murcio, la raja es un tanque aca hay un sable de lazo coche de tu madre parece que es si, si hay una witch, vei, la escuchai bueno, espere por inercia pero recarga eso, 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 buena bueno, espere por inercia decimos que ven de cerca recarga ya nos falta poco es que ya llegamos entre comillas ahora hay que durar aca abajo hay que saltar si anda tu primero anda tu primero es por cegazo ya hay que, hay que activar la wea va a morir, yo muerto el tractor el cabro ustedes quédense aca arriba cúbrame cúbrame, cúbrame ya 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 corre, 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 corre corre, corre, corre pero por que lanzaron la wea pero por que lanzaron la wea que hacen el tiro? se rotaron lleno ya ojo todos cobran por un lado para atraves session A A A A A A A Jogler Jogler Jogger Jogger Jogler Man, aguanta yo lo que me llenan la sen i matan al Jogler no loswas a matar tanque tanque? si donde? donde? ¿Dónde? ¡Eh! ¡No caes de lejos! ¿Dónde está el tanque? ¡Súdense, rabia! ¡Súdense, rabia! Mentira, 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 mentira ¿Quién vete allá? ¡Max! ¡Rabio, rabio! ¡Uh! ¡La cagá! ¡Uh! ¡Max! ¡Sorri! ¡Uy! ¡Max está muy mal! ¡No tenemos ni... pastillitas! Ya va, ya va, ya va llevar ¡Uh! ¡Chargen, weón! ¡Eh! ¡Se desplujó, me tiró para abajo! ¡Debo recargar! ¡Je! ¡Ya me maté con mi palito! Aquí hay para curarse, eh ¿Qué falta? ¡Aaaaaaah! ¡Aaaah! Bien calo ¿Cuál es lleno? Hunter Anda Hunter por ahí Mierda Recarga No se porque me siento un tanque que viene Vamos a ver Que no va a salir más fuerte Cario no No me hizo Nos falta Por acá debería aparecer Tampoco hubiera ganado Esta llena sale la se me acabo Pau ¿Que te quedas? Acabo, hay que subir No me hagas Chucheme, me quedo del baño Una guitarra Una guitarra acá en la cocina Nada que ver Los hueones es música Un hueón es hippie Vamos, por acá ¡Smoker! Cuidado, smoker Uh, casi más Uh, chico, casi paso largo, weón Es un weón tanque, weón Weón, ¿por acá dónde se baja? Sí, hay que bajar, no hay, si te vas a caer Bueno, no importa, boom, weón, 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 weón Lo esquive, eh No, no tiene ni que esa weón tuviera sexo ¿La tiene? Esa weón no... Esa me va más florita ¿Por qué? Si te vienes los gustos de la suera, que es blandito Y trata por acá Acá está Vamos, vamos Eh, tanque, ahora, me veo ¿Tanque? Ah, ocho menos, ocho menos